Ven, ven a disfrutar, en el mundo de Aldara lo pasarás genial, ven, ven a disfrutar. Hola, hola, yo soy Aldara. Yo soy Chaso. Yo soy el mundo de Aldara. Mundo Aldara. Y hoy vamos a hacer, vamos a enseñar mi material escolar para tercero. Es muchas, no sé por qué, pero son muchas cosas, ¿a qué sí, mamá? Vamos a enseñaros lo que hemos comprado, lo que nos han dicho que tenemos que comprar para el curso de Aldara. Que no vamos a usar casi nada, la verdad. No lo sé, lo que nos han dicho que va a comprar y lo que le hemos comprado porque se nos ha puesto la punta, la nariz. Y lo primero que vamos a enseñar es lo que hemos comprado en el Donte. Es que es impresionante los precios. Yo, mira por aquí, porque en el norte no hay, si no, es que vaya, vaya chollo. O sea, vamos, vamos a empezar, ¿eh? Voy a esperar que voy a traer el material del Donte, un momentito. A ver, que son un mogollón de cosas. Vale, empecemos. Dos reglas. Vale. Que estas son 70 céntimos. 70 céntimos y dos reglas. Reglas, 70 céntimos. Eh, polígrafo con tips y cola. Un euro cincuenta. Me he pedido, enséñalo. Vale. Esto, el de... Compás y... El típico compás. ¿Compás? Dos euros. Dos euros, compás. Ya llevamos cuatro euros. Luego, pinturas. Pinturas. Doce pinturas carioca. Una hora. ¿Vale? ¡Una hora! Un euro. Un euro. Vale. Rotuladores, doce rotuladores son, ¿no? Doce rotuladores, dos euros. Cuatro gomas. Cuatro gomas de borrar, un euro. Un euro. Carioca, son doce pinturas. Dos euros, por dos euros. Sí. Las rotuladores son de cera y estas son las de... Voy a tocar un poco la flauta. Espera, espera, que todavía queda esto. Dos lápices, un bolígrafo y un sacapuntas por 70 céntimos. Es que es impresionante. Es presionante. Es presionante. Ya está, que nos van a empezar a sangrar los oídos. Bueno, esta no me acuerdo cuando costó, pero eran dos euros o algo así. ¿Verdad, Dara? Sí. ¿Y luego? Este es de un blue. Cuatro gomas de indicadores, dos euros. Mira. Esta, un euro, ¿vale? O sea, pues no pone precio, ¿no? Esta es... No, bueno. No. Bueno, bueno. Esta carpetita, el simple, es un euro. Y esto es... Esto tiene que ser de matigmática, de lengua y de algo más. Bueno, esto no era tan poco muy caro. No me acuerdo cuánto costaron. No, uno, cincuenta o algo así. Vale, total, fueron unos veinticinco euros. Ahora van a hacer cosas muy, muy chulas, ¿vale? De Milú, que es la tienda de una amiga nuestra, ¿verdad? Sí. Que tiene cosas súper, súper chulas. Y también nos forran los libros. Vale. Con 70 céntimos cada libro. Esto es un típico estuche con una estrella de mar. Tan típico no es, porque es muy bonito. Con una estrella de mar, una sirena con cola de brillante. Y por atrás, con esto. Aquí te voy. Mira, esto también tiene... Esto está muy chulo. Sí, ya lo he enseñado. Muy chulo. Esto te lo puedo poner hasta de colgante. Que me lo he quitado ahí y me lo pongo como de colgante. La, 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 la. Ya. Mira, pues esto es una horna de borrar el sacapuntas típico de siempre. Aquí un este. O sea que va, va, sacapuntas de dos tamaños con la goma de borrar, todo junto, ¿no? Mira. Y mira qué cuco. Es muy cuco. Ah, el sacapuntas. Y luego, mira qué cuco. ¡Ay, qué muñequita más cuco! Ah, cuco, cuco. Bueno. ¿Y qué más? Espera, espera. Pues ahora la carpeta. Espera, espera. Vale. Y aquí lo que vamos a hacer es poner pegatinas, ¿vale? Así que antes teníamos una que era de gorgus. Una mosca. Antes teníamos una que era de gorgus. La que te molesta en la siesta. Una mosca que no se va de casa. Es que hay una mosca, hay una mosca que a ella le molesta en la siesta esta. Y como duerme con la boca abierta, algún día se le va a meter la mosca por adentro y se la va a tragar. Andara se mea con esta chica. Pero sí, hay una mosca cojonera que no se va de casa, no se muere, no, estamos flip-flip, no hay cutía. Es que duerme aquí, duerme aquí, ¿por qué no se puede ir? Se va, luego vuelve. No, que ya coma Blue, Blue, cómela. Blue, Blue, nos caza moscas, nuestro gato Blue caza moscas cuando puede. Bueno, al lío que no se nos despistamos. Aquí hay que ponerle adornos, ¿vale? Que Alda ha tenido muchos años una muy chula, una con... Amarilla. Amarilla, con unas florecitas, unas cositas bonitas. Hay que adornarlo. Bueno, sí, pues la carpeta. Vamos a traer otra cosa. Que yo tengo una mochila súper chula. Y ahora... Pero trae eso, trae eso. Primero trae eso. Primero trae eso. Ah, el adorno. Vale. Mirad, es una zapatilla, mini zapatilla. Que yo creo, yo creo, ¿eh? No sé, he visto en los anuncios, no sé. Yo creo que esto lo pintas y todo eso y después lo enganchas en la mochila. ¡Pero no tenemos mochila! ¿Qué pasa? Que... ¡Ja, ja, ja, ja! Mamá va a comprarme una mochila. Voy a hacer magia y va a aparecer una mochila aquí que nos va a traer nuestra ala madrina. ¡Va! ¡Qué aborradia! Que venga, una mochila, una mochila a través de la magia. ¡Pim, pam, pam! ¡Eh, mirad la mochila! ¡Tachán! Es más grande que nosotras. Madre mía, si no venga, no, venga, espérate. Que tampoco. A ver. Mira, qué chula la mochilita. Ah, también tiene una. Con ruedas. Ojo al dato que va con ruedas. ¡Uy, cuidado, que se cae! Y tiene un pompón. Ah, pero mirad. Esto es lo bueno. Que cuando llueve... Ah, bueno, tiene muchos accesorios, por ejemplo. Cuando llueve, hacemos esto. Sacamos esto, ¿sí? ¿Ves? Y es como para no manchar la clase. Eso es así, los niños. No se manchan la ropa ni la clase tampoco. ¡Woohoo! Así. Hay muchas cosas. Y luego también se puede quitar esto, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Se puede quedar mochila sin más que... A ver. Para ponerlo. Voy a ver qué cosas tienen. Aquí hay cosas. Para meter cositas. Uy, cuántos bolsillos, ¿no? Ahí ya he visto. A ver, vete abriendo bolsillos. A ver. Aquí alante hay uno. Aquí. Aquí hay un cartón. Pues venga, vamos a ir quitando las cosas. ¡Ahora, mira! Aquí está dentro de poco. Aquí está como en el... No, no, mire. Ah, bien, 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 bien. Ya está. Guachi. ¿Sabe lo que podemos poner ahí en el nombre? Aldara. Sí, pero con el sello. Aldara tiene un sello. Aldara tiene un sello que le compramos súper chulo. ¿Cuánto van a saber el seriente? ¿Esto es más grande que yo? ¿Te subes y todo encima de la mesa? ¿Me caches? ¿Esto no? Es que esto es más grande que yo. Aquí no hay nada. ¿Aquí no hay nada? A ver, y en ese grande es cuando hay más cosas, ¿no? ¡Oh! Ahí va, oye. Cuidado. Venga. Vale. Oye, a ver. ¡Ay! ¿Cómo está poniendo todo? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Pero yo cuánto papel tiene ahí puesto. ¡Madre mía! Pues ahí tiene que entrar, vamos. Una mini Aldara entra ahí. Vamos. Realmente este año no necesitaba mucho una mochila, pero a Aldara es que le encanta. A ver, vamos a ver cómo sería. ¡Oh! Sí, sí. ¡Oh, ye, ye! ¡Oh, ye, ye! ¡Ah! Y todo. Bueno, vale, pero esa se puede quitar, se pueden quitar los ruedines para ponerte así, ¿eh? Ya, pero también se puede ir así. Entonces, vamos a recopilar. Espera, vamos a quitar todos los papeles de aquí y vamos a enseñar a los amigos materiales colar. Los libros, ¿no? Porque los libros están por ahí guardados. Es una cosita que os vamos a enseñar en un vídeo, ¿eh? Lo vamos a pintar y se la vamos a colgar a la mochila, ¿verdad? ¿Ahora no? A ver, que Aldara se ha enfadado porque esto hoy no nos da tiempo a hacer, que se nos va a hacer muy tarde. Así es la forma que tiene Aldara para darme penita y conseguir lo que ella quiere. Pero no, 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 hoy no. Mañana, mañana Aldara, sin falta. Entonces, esto es el material escolar para Aldara, ¿vale? Y eso, pues nada, ya quedan tres días, tres días para que empiece la Icastola el colegio. ¡No! Ay, que penita, pena, pena. Pero bueno, no te preocupes que todos los amigos que están viéndonos también van a empezar el colegio ya. Pues eso. Vuelta a la normalidad. Venga, despídete, mi amor. Espero que si os haya gustado darle like, suscribiros y compartirlo con todos vuestros amigos. ¡Adiós!